Hola gente, yo soy Takumbo y sean bienvenidos una vez más a Vamos a Jugar Mother 3. Como pueden ver, le cambié a Duster, le puse un amuleto por los calzones para que aumente su defensa, pero a la vez le baja 5 puntos de velocidad, espero que no sea tan problemático, eso espero. Antes cuando estábamos en el equipo era Bonnie, Duster y luego Lucas en modo de ataque, así que espero que esté igual. Ok, esta copa es interesante. Ah, por eso llegamos al Mister. Llegamos al pueblo de los Mister Saturn y encontramos a Bonnie, perdón, a Duster, que pedo conmigo. Eh, no trataré de leer lo que dicen, me vale, me vale pito. Eh, no, no sé qué coño dice. Y no me voy a esforzar en tratar de leerlo. Hmm, ok. Oh, estamos justo en la parte de arriba. Una taza, un tazón de fideos. Esto, rayos, me comí un yogurt para estar, porque pensé que en este pueblo iba a haber enemigos, pero aquí hay una... Ah, Wettermal. Bueno, tú sí voy a tratar de leer lo que dices, amigo. Manateal. Reponer fuerza. Muy bien. Hey, es el tipo que nos cuida los objetos. Tal vez debería dejarle algo. A ver, dejar Lucas, que deje... El amuleto, sí, por ahora tal vez no lo necesite. El brazalete. Esto. Parece que esta ropa ya no la estoy usando, así que... Y eso sería todo. Espero no estarla cagando dejando algunos objetos por error. Y hablando de objetos... Demorios, hasta ya harto el que me troleen con esta música. Bueno, acá hay otro Mr. Saturn. Supongo que aquí... Demasiás sólido para clavarlo en la pared. Espera, ¿qué dijiste que hiciera, amigo? Monte fuego. Tras risoso. Poder ir. Era cortar antes su... 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 ¿Qué? Oh, ya, nos va... Vámonos... Vamos a usar los Mr. Saturn para hacer una mini escalera. Lo siento, pero no entiendo lo que dice. Sé que se puede leer, pero es muy jodido. Hay más Mr. Saturn en el pueblo para terminar esa escalera. Subir. Pero no... Hace falta más. Hmm. Ok, eso es raro. Zapatos en cara. Muy bien. Y ahora uno por uno, supongo. Bueno, los Mr. Saturn nos ayudaron. Por cierto, los ayudamos... Estamos siendo atormentados por los... El ejército porcino. Así que... Supongo que con esto nos devolvió en el favor. Muy bien. Esto es muy bien. Espega cosa. La verdad, nunca me había gustado. Oh, ¿ven esta cosita? Significa que aquí... Necesitas guardar. Claro que quiero guardar. Esto lo vamos a guardar acá. En la parte de abajo fue donde guardé el capítulo pasado. Y aquí lo vamos a guardar aquí. ¿Por qué? Pues nada más tengo dos villeros. Vamos a jugar con esos. Hmm. La casa de los Pixies. Los Pixies. Somos Pixies. Sé que no son Pixies, pero son muy parecidos. Parece una nota... Una nota frag. ¿Leerla? Ok. Bienvenidos. Soy Frigalame. Magipsi durmiente. Supongo que... Este... Supongo que estaré dormida cuando lleguen. Así que... Les dejo esta nota. Al contrario de las más megapipsis, soy muy detallista. Hola de nuevo, Lucas. Lonnie me dijo que vendrías. Las agujas que buscan están cerca, en medio del lago de la lava. Puedes extraerla aunque esté dormida. El momento llegará igualmente. Y yo desapareceré entre rondas. Hay un pedroso bloqueo en la entrada del volcán. Deberías darle unas palabras de ánimo. En fin. Suerte. Besitos, besitos. Conseguiste las palabras de ánimo. Hablar en sueño. Y yo... ¿Esto es hablar en sueño? Soñar. Murmuro, murmuro, murmuro. Ok, está hablando dormida. Y nada, no importa que tengas tú para ofrecerme. Un produzco... Una roca gigante bloquea el camino. Lucas le dice unas palabras de ánimo a la piedra. Vamos a darle ánimo a la piedra. ¿Qué coño? Esto no tiene sentido. Muy bien. Aunque me gusta cómo se ve la lava, se ve genial. Estos que también hay que darles ánimo. Imposible moverlas. Bueno, tengo una idea. Y si las golpeo... Ah, fuck. Tal vez debería volver con la Pixie y preguntarle qué coño hace con esas piedras. Dos horas después. ¿Ah? ¿What? Ok, se movió solo. Imposible moverlo. Ok, esto es un pequeño puzzle. La verdad no sé qué hice. No sé si tenía que hablar con ella dormida o no sé qué carajo. Pero se movió. Bueno, antes que nada voy a ir a guardar porque... Esto tomó su tiempo. Y... Perdí como tres minutos... Cuatro o cinco minutos haciendo esto. Así que vámonos. Ay, ay, ay. Fuck. Y usted lo atacó. Y son una buena catena. A ver, ¿quién va primero? Bonnie. Lucas. Y Duster. Vaya, ahora Lucas es más rápido que Duster. Oh, no chequé el nivel de Duster. Porque si recordarán, le velía mucho a Bonnie y a Lucas. Creo que en el mejor al inicio del video ustedes pudieron haberse dado cuenta de eso. Pero yo no. No me fijé. Ok, vamos a ver. Duster está al nivel 31. No jodas. Está jodido, pero no tanto. Vamos por acá. Siento que... Ajá, aquí hay un regalito. Un lápiz de coche. Perfecto, una bomba. Vamos a ver. Por aquí está la aguja. Y ahí hay enemigos. Carne de ternera, supongo. Está hablando por teléfono. ¿Has oído al señor Falas? Al parecer se ha sometido a un enorme tratamiento de imagen. Oh, sí, sí. Yo también lo escuché. Parece ser que se ha hecho cambios de lo más bestiales en su cuerpo. Será mejor que empecemos a buscar esa aguja antes de que se ponga a gritar de nuevo. Además ahora tiene... Incluso tubas. ¿Tubas? Tiene que estar bromeando. ¿Qué pasó? Oh. Ok, nos atacaron. Disculpen si de repente siento como que se me va la voz. Pero es que me estoy enfermando y estoy tosiendo mucho. Y obviamente ustedes no verán eso porque lo voy a cortar. Y posiblemente después de este capítulo me tome un descanso. Porque creo que mi garganta está muriendo. Tiene una pose muy estúpida. La bomba de un mono sirve. Vamos a usar la máscara por si los mosques... Me encanta ese camión. Le bajó mucho poder a Lucas. Y demasiado poder a Lucas. Vamos a usar el... Debería haber usado la defensa plus para... Sí, vamos a usar la defensa plus para... Que todo el equipo esté... En un... Tenga un buen escudo porque... Lucas ya de plano valió caca en ataque. Le hicieron mucho daño. Más bien le bajó mucho el estatus. No, fue rápido. Pero igual se ha quedado. A lo mejor no pueden sorprender esas cosas. Ya ven a los otros tipos. Estos obviamente son enemigos normales. ¿Por qué? Los otros eran verdes. Y obviamente el color les hace la diferencia. Hashtag no soy racista. Ve que va a ser un pedo... Leblear a estos soquetes. Oh, mierda. Les recomiendo que si están usando esto como guía... Vayan a... A seguir las indicaciones que el juego les da... Que les quiere que digan... Si no van a tener un caos del nivel. Y yo la cagué. ¿Por qué fue imbécil? Me di cuenta muy tarde. Y me dio flojera... Regresarme. Vamos a matar a estos tipos porque... De hecho no debería matarlos porque estoy perdiendo mucho tiempo. Y de por eso es que yo ya perdí tiempo en lo... Que traté de entrar al volcán. Igual ya me encontraré una técnica de leveleo. Vaya, aguantaba más de lo que esperaba. Pero está bien mostrarle a un día de vez en cuando unas cuantas peleas. Uff, Lucas está muerto si no lo matamos en este ataque. Y también Bo... También Duster. Ok, murió. Se ve que esta cosa también. Carajo. Carajo al cuadrado. Carajo al cuadrado. Carajo al cubo. Están todos muertos. No puedo usar el PK. Bueno, aquí tengo algo. Fuck. Una señora lavadora. Lavadora. ¿Qué pedo conmigo? Ok, voy a cortar. Voy a las aguas termales a curar porque la cagué. Bueno, listo. Ya volví. Vamos. Ya está el equipo casi completamente curado porque me atacó a unos estúpidos y... ¡Oh, no! ¡Vámonos de aquí! Aquí no hay nada. Vamos por acá. Acá. Hay otra cosa ahí. Nada interesante. Tasa de vidas. Ah, esa tasa es lo que nos revive, supongo. Acá debe estar ya la aguja. O mismo una rana. Para dejar el video. Oh, no. Ya me acordé de esas moscas de fuego. ¡No! Maldita sea. ¡Vámonos! Sé que estoy en un nivel decente. Para seguir avanzando. No, Duster. Pero los otros dos sí. Así que ya. Dejen de aventarme sus pedos en eléctricos. Unos... ¿Eléctricos? ¿Qué carajo? A ver. Vamos a ver qué hay aquí abajo. Hay hongos. Eso no me gusta para nada. Ok. Entonces vamos a matarlos. Vamos a ver qué hay al final de esta cueva. Bueno. En este lado de la cueva le dejamos el video. Porque siento que ya quedó muy largo. Bájale. ¡Carajo! Dejen de atacar a Lucas. ¿Es en serio? Lucas. No mueras. ¿Por qué cada vez que juego Mother siento que la voy cagando más? Debería seguir las indicaciones en el próximo playthrough. De hecho voy a poner una nota en el capítulo en la que me desobedezco las órdenes. Para que ustedes sí lo sigan. Sí es estúpido. La cagué. Pero puesto que no han visto otro let's player que haya hecho lo mismo, ¿verdad? Pistola Saltic. Muy bien. Vamos a curar el equipo con un poco de habilidades. Muy bueno. Entonces aquí le vamos a dejar el video, gente. En el próximo episodio le vamos a jugar Mother 3. Creo que ya iremos a buscar la aguja. Esperemos que yo me encuentre bien para poder grabar ese video. Porque ahorita mi garganta está muriendo. Bueno, eso ha sido todo. Adiós. Y luego nos quedamos juntos. Y luego nos quedamos juntos. ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.